Estás escuchando Reflexiones de la Vida. En esta oportunidad trataremos acerca de la contaminación del aire. Conocerás las causas, las consecuencias y también cómo podemos frenarlo. Debemos saber que la contaminación del aire ha dañado a nuestro planeta. Por eso debemos reflexionar y empezar a cuidarlo. Así mismo, entre las causas que podemos encontrar es la actividad industrial que daña con sus productos químicos. La tala de árboles que una de sus consecuencias es la pérdida de hábitat para los animales. El uso de aerosoles que daña nuestra capa de ozono. Pero nosotros podemos frenarlo. Depende de nosotros realizarlo. Realizarlo. Cómo empezar a reciclar, empezar a distribuir la basura, empezar a plantar árboles. Con todo lo mencionado, estoy seguro que tú empezaste a tomar la gravedad de la situación. Finalmente, te invito a reflexionar y muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!